No duerme Buenos Aires, las mechas arden, las mechas arden Cuarenta mil valientes, solo un cobarde, solo un cobarde Con un fusil de chispas y muchas ganas, y muchas ganas Peleo Doña Manuela, la tucumana, la tucumana Este triunfo ganaron, nuestras mujeres, nuestras mujeres Las hembras han peleado como varones, como varones Las ollas en sus manos, fueron cañones Fueron cañones Malaya, los que vengan como enemigos Como enemigos Habremos de correrlos, como esos gringos Como esos gringos Este triunfo ganaron, nuestras mujeres, nuestras mujeres Gracias Cuando tenga la tierra Sembraré las palabras Que mi padre Cuando tenga la tierra Cuando tenga la tierra Te lo juro semilla Que la vida Será un dulce racimo Y en el mar de las uvas Nuestro vino Cantaré Cantaré Cuando tenga la tierra Le daré a las estrellas Astronautas De Trigales Luna nueva Cuando tenga la tierra Formaré con los grillos Una orquesta Donde canten Los que sube bien Cuando tenga la tierra Te lo juro semilla Que la vida Será un dulce yacimo Y en el mar de las uvas Nuestro vino Cantaré Cantaré Campesino Cuando tenga la tierra Sucederá en el mundo El corazón de mi mundo Desde atrás de todo el olvido Secaré con mis lágrimas Todo el horror de la lástima Y por fin te veré Campesino 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 Dueño de mirar la noche En que nos acostamos Para hacer los hijos Campesino Cuando tenga la tierra Le pondré la luna en el bolsillo Y saldré a pasear Con los árboles Y el silencio Y los hombres Y las mujeres Conmigo Cantaré 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 ¡Gracias! Bien, ahí pasaba Alegre, muy contenta Marían Ferias Gómez Bueno, se vuelven a juntar Las chicas Para homenajear Alfonsina Verónica Condomí Luna Monti Chiqui Ledesma Y Ana Prada Por la verdad De la verdad Sube que ni vuelvo De la verdad Un sendero solo De pena Y silencio Llegó Hasta el agua Profunda Y un sendero Solo de penas Mudas Llegó Hasta la espuma Sabe Dios Que angustia Te acompañó Que dolores viejos Cayó tu voz Para recostarte Arrullada En el canto De las caracolas Marinas La canción La canción Que canta En el fondo Oscuro Del mar La caracola De las caracol Alfoncina Con tu soledad Que poemas nuevos Fuiste a buscar Y una voz Y una voz antigua De viento Y de sal Te requiebra El alma Y la está Llevando Y te vas Hacia allá Como en sueños Dormida Alfoncina Vestidos Vestidos De mar Llevando Llevando La canción De mar Llevando Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos harán Una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma nodriz en paz Y si llama a él, no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él, no le digas nunca que estoy Dile que me he ido Te vas a Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Y una voz antigua de viento y de sal Te requiere el alma y la está llevando Y te vas hacia allá Como en sueños Dormida Alfonsina Vestida de mar Y era mujer la tierra La libertad, la independencia, la revolución, la esperanza Era mujer el centro de la historia Eva o Manuela o Juana Guerreras del amor Madres de todos Pañuelos blancos Antorcha o lanza Van viniendo sus nombres y su hazaña A cantarnos la vida cuando cantan A la vela del sueño que no ha muerto Y aún se pone de pie para nombrarlas La Argentina es mujer Es Mercedes que canta Y va llevando en su voz El fulgor de la patria Buenas noches Tucumán Viva la patria Viva Mercedes Y van todos los músicos geniales de esta provincia Y de este país Mercedes Pedres Madre canto Amorosamente llama Ay corazón que no cesa Deje mirar la guitarra Grito del fondo aterriz Grito del fondo aterriz De la América robada Grito del alma del pueblo Que no muere porque canta Mercedes Mercedes Madre canto Amorosamente amada Y voz que es vertiente sonora De los sueños Y voz que no acaba Cuando se escribe tu nombre Se siente que todo cambia Porque tu canto no queda Bien adentro Y no levanto Este país que te digo Que te estalla en la garganta Es un niño entre tus brazos Que se aferra a lo que cantas Tu canto Lo arrulla suave Lo contiene Lo amamanta Tu canto Le pone brillos Inocentes El alma Mercedes Mercedes Madre canto Mujer de amorosa Mujer de amorosa entraña Danos tu fe Tu coraje No nos dejes Sin tu rabia Al pie De tu voz bandera Al pie De tu voz Que sangra Vamos Desnudo De olvidos Pero nuevos De esperanza Mercedes Salmo En los labios Amorosamente amado Mujer de amorosa Mujer de América herida Tu canción Nos pone alas Y hace que la patria Toda Menudita Y desolada No se muera Todavía No se muera Porque canta Porque canta Porque canta Ay Ese país Que te digo Que te estalla En la garganta Es un niño Entre tus brazos Y se aferra Y se aferra A lo que cantas Tu canto Lo arrulla Suave Lo contiene Lo amamanta Tu canto Le pone brillos Inocente El alma El alma Y se aferra Y se aferra Y se aferra Y se aferra El alma ¿Verdad? Quien 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 La vida es una hoguera Que quema toda ilusión La vida también regala Gente divina de corazón La vida también regala Gente divina de corazón La excusa siempre sucede Las más hermosas son sin querer Qué suerte que hoy la alegría Tiene tu nombre y tiene tu piel Qué suerte que hoy la alegría Tiene tu nombre y tiene tu piel Y alumbrados por estrellas Dormiremos abrazados Por la luz que da el amor Al calor que da el amor La vida me ha dado mucho Pero también me quito La vida es este río De maravillas y de dolor La vida es este río De maravillas y de dolor Yo lo probo por estrellas Bajo un cielo protector Dormiremos abrazados Con la luz que da el amor Con la luz que da el amor Al calor que da el amor Al calor que da el amor La vida es una hoguera Que quema toda ilusión Se enciende la melodía El fuego eterno Entre los dos Está la cima del cielo Que es un regalo Del corazón Amor 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 Amor